Hola amigos, muy buenas noches, muy buenas noches Pues aquí salimos ya tarde de Chihuahua Ya van a ser las 8 Nos faltan 48 kilómetros para ir a Jiménez Vamos a Monterrey y tenemos que estar a las 9 de la mañana Venga mi Dios, pero ahí vamos, ahí vamos Pues les cuento que llegué el sábado Desenganché en Chihuahua y me fui a mi 8.5 Y hasta ahorita Ah, y para los que no sabían, ahora lo digo aquí en Chihuahua Lo que pasa a Juárez, pues casi no voy Y pues no me convenía Y me tuve que venir a Chihuahua señores Es lo mismo que vayas ahí Mientras haya trabajo No importa a donde sea Menos que sea la cola de Satanás ¿Cómo la ven? Las 8 exactamente y supuestamente llego A las 5 y media de la mañana Bueno Me conformo con que llegue a las 6 Que todo salga bien Que todo salga bien La cargada es a las 9 Mientras de cara duermo Ahí le voy a post A Peronán Ahí le voy a post Y cenamos Ahí le doy a Bermejillo Bermejillo Perdón, una hora Mientras que lavo en el camión Y de ahí Hasta Podaca La Podaca Venimos a 104 405 A poder llegar A poder llegar Lo que dice el GPS Y ya debería 85 de día y 80 de noche Tengo un buen calor En Chihuahua 40 Ahí entramos A la hora A la hora A la hora A la hora Ya este vuelve Me trae a que todo carrito Es un Maxima Guisan Bermejillo No 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí recibió un comentario de... ...de una persona Me dice que está aburrido Está en un vídeo de Sinaloa De allá de la Sierra Bueno, pues yo estoy poniendo puro Baja California y puro Monterrey ahorita Y con el debido respeto, pues si no le gusta, no le afecta, no pasa nada Que busque a otro que corra por Sinaloa Porque yo ahorita estoy poniendo puro Monterrey y esa es la carretera Y le quiero dar las gracias también a mi suegro Porque estos cuatro meses la temperatura toca, la Ranger Para estar moviéndome Yo le había dicho que me lo apretaba por tres meses para juntarlo en el carro Pero no se hizo hasta el cuarto mes A ver, es marzo, abril, mayo A ver, ahora tres meses y medio Y lo puede cumplir con una empresa Y pues ya este sábado le entrego su camioneta, muchas gracias Y hoy me lo tiene bendiciones Ok, vamos 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 Las 8 y ahorita en Durango, Nuevo León En el centro de México, ya son las 9 Hay un colega con cebolla, quedó la puerta abierta El centro de México, Nuevo León 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 Expansionados El centro de México, Nuevo León El centro de México, Nuevo León ML Gracias por ver el video.